Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que revisaremos infecciones osteoarticulares, en particular estumelitis, artritis séptica e infecciones asociadas a prótesis viendo los fundamentos generales y obteniendo las bases para profundizar en ello en nuestra sesión sincrónica posteriormente. Soy Sebastián Solar, médico infectólogo de adulto y coordinador de esta sección de nuestro diplomado. Los contenidos y objetivos tienen por finalidad abordar el diagnóstico y tratamiento de infecciones osteoarticulares, tales como osteomelitis, artritis séptica, infecciones asociadas a prótesis y conocer los microorganismos más frecuentemente involucrados. Entender que hay aspectos médicos como la elección de los antimicrobianos y las características del huésped que sufre la infección y quirúrgico respecto de la técnica y del manejo interdisciplinario que incluye traumatólogo y cirugía vascular en algunos casos o cirugía plástica cuando se trata de cubrir partes blandas. También fundamentos básicos de la duración del tratamiento antibiótico dependiendo del diagnóstico de trabajo en el que nos encontramos. Y los objetivos al final de esta sesión y módulo es conocer y aplicar los conceptos de diagnóstico y terapéutica respecto de infecciones osteoarticulares, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico. Las definiciones son importantes a la hora de abordar este tema. Osteomelitis la entendemos como infección que compromete el hueso, así de claro, pero ha sido difícil de pesquisarlo porque muchas veces no están presentes los signos radiológicos o la clínica no es evidente al momento de examinar el examen. La clasificación veremos que depende de la temporalidad o el mecanismo de causa, sea asociado a trauma, sea vía hematógena o sea por un contexto quirúrgico. La artritis séptica se define como la infección intraarticular, que generalmente es de causa bacteriana, aunque puede ser fúngica o por micobacterias. También hay infecciones articulares virales y también hay fenómenos reactivos que pueden ser posterior a una infección concomitante a esta sin que haya compromiso directo por el microorganismo. Y también hay artritis por cristales que se pueden confundir, lo cual lo abordaremos también dentro de esta presentación. Y lo característico es que hay inflamación y existe, aunque no sea disfuncional, un grado de destrucción de la articulación por afección del cartílago de esta. Por último, la definición de infección de prótesis articular la entendemos como la complicación infecciosa de una prótesis articular instalada. Y dependiendo de su localización, el microorganismo involucrado, el perfil temporal, las opciones de manejo pueden variar. Ahora, para cualquiera de estas definiciones hay principios generales que son comunes a las infecciones articularis. Una de ellas, y la fundamental, es el aseo quirúrgico, en el caso de las prótesis con debridación y retiro o recambio de partes móviles, que son los liners o estructuras que no están cementadas en el hueso mismo. En el caso de la osteomielitis, si hay una fijación o osteosíntesis o clavo endomedular, el retiro de estas de manera que haya la menor posibilidad de que se produzca un biofilm. Y repetirlo cuantas veces sea necesario para un buen control de fuente. Esto, tanto para artritis como osteomielitis con o sin presencia de dispositivos, es fundamental. Por otro lado, un pilar muy importante que viene en relación directa con los contenidos de nuestro diplomado, viendo todas las familias de antimicrobianos y viendo los principios de microbiología y diagnóstico en el número uno, tenemos el tratamiento antimicrobiano empírico, es decir, en base a los principales microorganismos que se caracterizan a la temporalidad y al cuadro clínico y a la localización del sitio de infección. Y luego, ajustado o dirigido de acuerdo a la identificación microbiana y al antibiograma, si es que existe una interpretación estandarizada de la sensibilidad antimicrobiana. A veces estos resultados son negativos a pesar de amplios esfuerzos diagnósticos y no queda más que ampliar un tratamiento presuntivo y basarse en la respuesta clínica. Y existe una tercera parte que deriva de esta segunda, que es lo que llamamos un tratamiento de consolidación o supresivo prolongado que puede llegar a ser permanente. Es decir, tenemos la etapa inicial de aseo, el inicio de la terapia y su ajuste por antibiograma. Luego determinamos la vía de administración que puede ser endovenosa u oral y llegamos a completar el plazo de tratamiento especificado. Veremos que en las situaciones en que un elemento protésico de ostosíntesis o llamado hardware en general no puede ser sacado o un paciente que tiene un microorganismo con un perfil de resistencia muy grande y nos veremos a veces en situaciones especiales de mantener un tratamiento prolongado que puede llegar a ser de por vida. Y el gran enemigo del control de las infecciones intracticulares y óseas y que puede significar recaídas futuras es la formación de biofilm. Esta capa adherida prácticamente inerte o hibernada de microorganismos que quedan adheridos al hueso. Un tejido que es una mezcla o entre bordeando casi lo inerte por un gran componente cálcico, por una vasculatura empobrecida y además por los cambios que genera la infección en el territorio afectado en el cual pueden quedar secuestros que son fragmentos óseos que están verdaderamente aislados de la irrigación sanguínea. En términos de estudio, también existe este principio general aplicable a las definiciones que ya vimos de infección de osteoarticulares. Por un lado, y aquí debemos coordinarnos muy bien con el equipo médico que da la atención inicial para que puedan hacer punción o obtención de una muestra de líquido articular previo a un aseo quirúrgico, en el caso de las artritis. En el caso de la osteomielitis, la muestra microbiológica puede ser obtenida en pabellón mismo, pero a veces hay abscesos o lesiones de partes blandas que se drenan antes de llegar a la osteomielitis y ahí también hay una chance de que especialistas del ámbito quirúrgico, de la atención primaria o médicos no traumatólogos puedan participar obteniendo muestras microbiológicas para saber qué microorganismo está involucrado. En este estudio convencional tenemos las tinciones clásicas de gram, pero también de hongos y micobacterias, especialmente en infecciones que son crónicas. Cultivos que pueden ir en botellas de hemocultivo, frascos estériles que pueden ir en medios enriquecidos, sospechamos de microorganismo en particular, y también en los líquidos articulares particularmente, se ve una especial mejora en el rendimiento cuando estos son inoculados en las botellas de hemocultivo, y se debe cuidar que el volumen instalado corresponde al que esa botella de hemocultivo está diseñada para soportar. Si tenemos una cirugía de exploración, que a veces no hay una infección evidente, pero hay una prótesis que se aflojó. El traumatólogo obtiene esa prótesis y puede llevarlo a un proceso de sonicación que permite de alguna manera aflojar esa película de microorganismo y poder aumentar el rendimiento de los cultivos. Otro apoyo que está disponible cuando los centros especializados tienen un laboratorio de derivación es la biología molecular. Aquí la llamada PCR universal o secuenciación de una muestra en donde se hace secuenciación de DNA ribosomal, bacteriano, fúngico, pero también puede ser de micobacterias, podemos llegar a identificar, si bien no la susceptibilidad, al menos la identificación del microorganismo involucrado. Esto tiene como requisito que sea una muestra obtenida en un sitio estéril, ya que si es un área del cuerpo que tiene su propio microbiota, pudiéramos tener interferencia y identificar cualquier cosa o abiertamente ser incapaces de tener un resultado interpretable de esta secuenciación. Y acá hay un elemento que muchas veces se olvida, ya sea porque la primera cirugía está en un contexto de urgencia o se olvida porque hay muy buena expectativa de buena mejoría o porque a veces en pabellón ocurren muchas acciones simultáneas en las cuales se puede omitir y es enviar una muestra de anatomía patológica. La biopsia nos ayuda mucho, ya que puede demostrar signos de este humilitis, puede demostrar cambios anatomopatológicos en la artritis, en la sinovial, en el cartílago o en el hueso subyacente. Nos refleja el perfil temporal de evolución, ya que puede demostrar elementos de cronicidad en la infección. Con tinciones dirigidas nos puede mostrar microorganismos, aun cuando estos no crezcan en el cultivo. Y si tenemos un cultivo positivo en solo una de las muestras de cultivo obtenidas, que suelen ser entre 4 y 6, idealmente, o hay microorganismos poco habituales o que son característicamente contaminantes ambientales, si tenemos una biopsia que muestra signos de este humilitis a esos elementos débiles del laboratorio, que es una sola muestra o un potencial contaminante, podemos darle un valor de que sí es patógeno porque se correlaciona con los cambios histopatológicos estudiados. De esta manera, la anatomía patológica nos puede ayudar a fundamentar un diagnóstico que parece menos probable de esta humilitis o descartarla y concentrarnos en tratar una infección de partes blandas y salir anticipadamente de los antibióticos. Esto es muy importante, ya que a veces las artritis comprometen hacia el hueso y generan esta humilitis y viceversa. Y dentro del estudio hay una cosa relevante a considerar los parámetros inflamatorios que para el seguimiento se recurre al apoyo del hemograma, viendo el recuento de glóbulos blancos, las velocidades de sedimentación o VHS, y la proteína C reactiva, como marcadores que en el tiempo nos van a mostrar cuán buena está siendo la respuesta al tratamiento, y en el caso de que suban estos parámetros de tratamiento, nos pueden demostrar fracaso de la terapia. Para las infecciones autoarticulares, los microorganismos más frecuentes suelen ser compartidos. Esta filococo aureus es, en esencia, el principal. Los streptococos le siguen. Y en algunas áreas, o en personas más susceptibles, áreas del cuerpo me refiero, o personas más susceptibles, los vacilos eran negativos, tanto aderobios como anaerobios podrían estar involucrados. Y esto es especialmente de preocupación en pacientes que han tenido cuadros sépticos concomitantes de origen gastrointestinal, o de la urinaria, o que tienen fracturas o lesiones muy importantes del área pelviana, o de la síntesis pública. Otro microorganismo particular, que tiene un tratamiento en especial, es miseria gonorrhea. Cuando hay una artritis gonocócica, es emblemáticamente identificada y tiene su forma de manejo, que la profundizaremos en otras sesiones. Bruselas puede ser causa de infección autoarticular, y otros microorganismos pueden ser las micobacterias, hongos, espiroquetas como Lyme, o micoplasma. Este último también está ligado a fenómenos reactivos sin tener infección directa de la articulación necesariamente. En lugares donde hay uso de drogas endovenosas, o en pacientes que tienen dispositivos vasculares que requieren tratamientos médicos endovenosos, no necesariamente por uso recreacional, es posible observar también serratia, o pseudomonas aeruginosa, y también micobacterias de crecimiento rápido. Esas micobacterias no tuberculosas pueden llegar por inoculación directa al momento de una punción, de un procedimiento en una artritis, por ejemplo, en que se instile ácido hialurónico, o en algún procedimiento reparativo articular, o por contaminación del equipamiento. De modo que hay que tener el diagnóstico diferencial, las micobacterias de crecimiento rápido también. Yendo hacia osteomelitis, a fundamentos particulares de esta, vamos a separarla en osteomelitis aguda, en primer término aquellas que llevan días a pocas semanas de evolución. Habitualmente, y en los primeros días sobre todo, no hay signos radiológicos de esto, puede que una resonancia magnética muestre inicialmente signos de osteitis que corresponde a edema del hueso, o que abiertamente muestre signos precoces de osteomelitis, pero requiere de unos días considerables de evolución. Y habitualmente no se produce este secuestro, que es un islote de hueso inerte. La osteomelitis crónica cambia una infección de meses o años, en el cual hay secuestro, que es este hueso necrótico, sin vascularización, que es el reservorio o medio de aislamiento por excelencia para preservar los microorganismos que generan esta infección. Esto ya es categórico cuando hay una presencia de un trayecto cristuloso, que corresponde a salida de material purulento desde el sitio de la osteomelitis crónica, hacia las partes blandas o piel, y a veces puede seguir un trayecto bastante tortuoso, comprometiendo muchas partes blandas. Esto es de relevancia en la planificación de los vacíos, porque es posible ser resecado, y nos permite llegar al diagnóstico pensando en que esta infección lleva más tiempo, y a veces creemos que es una osteomelitis aguda, siendo que en verdad hay un componente crónico que puede verse agudizado por compromiso de las partes blandas. Otra forma de ver la osteomelitis en esta clasificación es la que es asociada a dispositivos, que puede ser precoz, siendo aguda, o puede ser crónica. Y aquí la presencia del hardware o material de estosíntesis es un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque se produce biofilm en primer lugar, y aquí un aseo quirúrgico temprano, antes de dos semanas, es gravitante para que esto no se produzca. Y en segundo lugar, no siempre el material de estosíntesis es retirable, y esto puede ser clavos, pueden ser clavos endomedulares, pueden ser osteosíntesis con fijaciones de tornillos, en un caso de trauma con sospecha o alto riesgo de infección, pueden ser tudores externos, y en esos casos mucho mejor para el traumatólogo manejarlo, ya que están fijados por fuera, y son retirables, y pueden ser reposicionables. Pero a veces hay algunas fracturas o lesiones en las cuales, aun cuando sepa que lo mejor es retirarlas, el sacarlo produce una inestabilidad estructural, por ejemplo en columna, o en algunos huesos largos, con mucha combinación, o en manos, que son territorios más pequeños, y por lo tanto uno debe hacerse un plan de tratamiento renunciando a la defocación absoluta de la fuente del problema. Una segunda forma de clasificar los temelitis es por su forma de infección. Una es la hematógena, en el cual hay una siembra de una endocarditis, o con una bacterina de origen conocido, o que puede ser de fuente gastrointestinal, o que puede ser de fuente urinaria, llega y se localiza a distancia en hueso. En el caso de los adultos, tal vez que podemos ver en alguien que tenga acceso a sus venosos centrales, o vías venosas para recibir tratamiento, o en usuarios de drogas recreacionales, por vías endovenosas. En el caso de los hematógenos de hematógenos, hay una inoculación directa, o compromiso de los tejidos vecinos, y un ejemplo de ello es trauma. Otro ejemplo de ello es los quirúrgicos, ya, aun cuando uno tenga esquemas de profilaxis perioperatoria, ya sea con aseos de piel con clorexidina, aseo del área a operar, manejo adecuado de la piel que se va a intervenir, y antibióticos profilácticos, esto disminuye, y disminuye muy considerable el riesgo, pero no lo lleva a cero, así que es una posibilidad que a pesar de las mejores precauciones perioperatorias, o sea, antes, durante y después, pueda ocurrir una osteomelitis en las relaciones de intervención que involucra que llegue a hueso. Respecto al tratamiento, para la osteomelitis aguda, la duración va a depender del éxito del aseo. ¿Eso qué quiere decir? A veces, en un primer tiempo quirúrgico, la defocación es muy satisfactoria, deja de haber material purulento, la herida puede ser cerrada en un tiempo, los parámetros inflamatorios de proteína C reactiva, lóbulos blancos, la curva febril quebran a la baja, y en esos casos uno puede pensar en cuatro a seis semanas de tratamiento. Tratamiento que inicialmente es endovenoso, pero que se dispone de trabajo en la literatura, que sólidamente apoyan el paso a bioral, cuando esto sea posible, y cuando los microorganismos involucrados compran con ciertos requisitos que nos vamos a ir profundizando, especialmente en las conversaciones del ámbito sincrónico, de la clase sincrónica. Para osteomelitis crónica, los plazos habituales son ocho a doce semanas de tratamiento. Aquí también depende del éxito del aseo, y es muy importante cobertura de partes blandas. Siempre que hay una osteomelitis en la cual el hueso está al descubierto, es decir, haya una brecha, o falte poner un colgajo para que llegue y relación adecuada, y junto con ello lo antibiótico, nosotros no podemos considerar que ese tratamiento, aun cuando esté muy bien ajustado por antibiograma, y los aseos quirúrgicos hayan sido satisfactorios, no podemos considerarlo como exitoso tratamiento. Y si hemos tenido secreción purulenta, una evolución torpia que ha requerido de más reintervenciones, este plazo de ocho a doce semanas se puede formatear o resetear a contar del momento en el cual el control de fuente ya es satisfactorio, y por ende estamos considerando que el manejo médico de osteomelitis con el componente quirúrgico completado ya está siendo satisfactorio. Y también, como entendemos que hay aseos y reintervenciones, existe riesgo de sobreinfección o aparición de un patógeno antes no demostrado, y en ese caso la aparición de ese nuevo patógeno nos puede condicionar también cambiar el esquema de tratamiento, pero el plazo en definitiva que se va a continuar. Y cuando la osteomelitis asociada a un dispositivo, aquí viene la consideración que ya insinuaba anteriormente, que esta presencia de hardware y espera de consolidación puede que extendamos el tiempo de tratamiento a meses con su presión indefinida. ¿Y cómo podemos decidir cuando parar el tratamiento cuando están cumplidas las metas? Bueno, lo primero como principio general antes mencionado, la vigilancia de los parámetros inflamatorios. En segundo lugar, y acompañando esto, cuando las terapias antibióticas son prolongadas, más allá de dos o tres semanas, o cuando partimos con antibióticos que son emblemáticos de generar ciertos efectos secundarios, siguiendo además de la respuesta inflamatoria, los parámetros de laboratorio o exámenes, como el efecto cardiograma, por ejemplo, que nos reflejan seguridad. Por ejemplo, si yo tengo una persona frágil y voy a ocupar betas lactánicos por un tiempo largo, es importante chequear, además de los parámetros inflamatorios, en el hemograma ver el comportamiento de sus tres series, luego los blancos, principalmente rojos o plaquetas, ver la creatinina, en caso de que tuviese signos de toxicidad por un uso prolongado en dosis altas del antimicrobiano. En el caso de la quinolona, por ejemplo, es ideal que yo cuente con un electrocardiograma de entrada que tenga uno a un par de días de tratamiento y de esa manera puede evaluar cómo es el intervalo QT de ese paciente antes y después de haber iniciado el antimicrobiano, ya que el prolongamiento de ese intervalo nos puede generar problemas por riesgo de arritmia. Y en el caso en particular de la osteomelitis asociada a dispositivos donde estoy esperando una consolidación para demostrar de que está siendo exitoso el tratamiento y que además eso impide ser más agresivo en los aseos, el seguimiento de imágenes que demuestran consolidación es importante. Si tengo acceso a radiografía, debo tener presente que esto puede requerir varios meses antes de ver esos signos. Si tengo acceso a escáner, la tomografía puede mostrar estos signos en en uno, dos o tres meses. A más alejado lo haga, más probable de que vea estos signos. Y si tengo SPEC o técnicas en las cuales hay medicina nuclear, en la cual hay marcación de glóbulos blancos, o de captadores de glucosa, y demuestro que hay un proceso activo de regeneración ósea para formar el callo, voy a tener sustentos de imágenes lógicos de consolidación que me pueden ayudar a decir que esto está funcionando, que la terapia supresora está siendo efectiva, y que esa fractura en definitiva, o ese hueso dañado, va en vías de reparación. Si tengo por el contrario signo de fracaso, con no consolidación, debemos comenzar nuevamente con el equipo quirúrgico para poder corregir los factores que están impidiendo que esto funcione, o abiertamente considerar que está siendo una situación de fracaso terapéutico y ver las acciones a tomar, que pueden implicar o una nueva debilación, un nuevo aseo quirúrgico, acortamiento de segmentos óseos, y en casos de refractariedad, o cuando está en riesgo la vida del paciente con un cuadro séptico, puede llegar a contemplar incluso amputación. Vamos a algunos comentarios más particulares respecto de artritis séptica. Ya dijimos que corresponde a la infección de articulación principalmente, pero no exclusivamente, de origen bacteriano. Puede asociarse a protección articular. Cuando tengamos una única articulación, tenemos que tener presente el diagnóstico diferencial de monartritis no infecciosa. Y aquí es un desafío diagnóstico porque puede tener muchas características parecidas a una artritis por cristales. Como artritis especiales, ya comentamos la artritis monocócica, que tiene. A veces en la antecedente de exposición sexual, en la antecedente de infección uretral, en un cuadro floridamente febril, podría haber monartritis y migrar. Y uno debiera, si no está pensando, recurrir a cultivos especiales como el detalle en Martín, o pedir la aplicación de métodos moleculares como complemento. Y otra artritis que es bien desafiante, que puede dar líquidos de aspecto purulento, que puede dar antiinflamación, y que puede a veces venir acompañado de una historia previa de infección respiratoria, uretral o gastritis de tipo red, IVA. Ahora, artritis séptica, como sospecha diagnóstica, es sinónimo y acto prácticamente mandatorio de obtener un líquido articular. En algunos centros está la opción de recurrir a una ecografía que me cuantifique o estime el volumen de líquido articular en el derrame, que me permite planificar la mejor forma de abordaje, si es que no es grosero el aumento de volumen articular como para ser funcionado por palpación y por clínica, en manos de alguien que tenga la experiencia en la cerca de la técnica. Pero también hay articulaciones sumamente pequeñas, por ejemplo, en manos o en pie, que son muy complejas de funcionar, y que el volumen de líquido articular, aun cuando haya una severa inflamación, no permitiría realizar esa técnica y uno pensaría que el camino que sigue es ir directamente al acero. Pero en los casos en los que se puede contar con líquido articular, y ahí tenemos rodilla, hombro, cadera, recurrir a citoquímico, para que nos diga la celularidad, si el consumo de la glucosa, gram directo, cultivo, y cuando hay luz polarizada, para ver en la microscopía, pedir al estudio de cristales. Adicionalmente, y en especial en infecciones que parezcan crónicas, o que han tenido estudios repetidos negativos para las causas bacterianas habituales, recurrir también al estudio de cultivo de hongos y micobacteria, y de las tensiones propiamente tal, pre. En micobacteria, para micobacteria tuberculosis en especial, existen métodos de biología molecular que son de más amplia disponibilidad que años anteriores, que son estas especies rápidas, en las cuales se identifica si es micobacteria tuberculosis o no, y se identifica el gen, uno de los genes principales de resistencia en la risa en piscina. Ahora, aquí tenemos para el diagnóstico diferencial la interpretación del líquido articular. Hay que ver cómo es su aspecto macroscópico, si parece turbio, si parece borulento, si se ve claro, si se ve hemorrágico. El recuento de células y el diferencial de esto, si predominan los mononucleares o los polimorfos nucleares, si hay cristales o no, y si en la tensión directa de gram se ven bacterias o no. Luego, a cultivo, y eso va a tomar veinticuatro horas y va a seguir su curso, según la rutina de cada laboratorio, hasta ser informado definitivamente. Si esto es hemorrágico y tenemos una hemartrosis, hay que pensar en que esta rodilla o esta cadera o este hombro, la articulación en cuestión, puede ser una hemartrosis sin infección necesariamente y ser secundaria trauma con un antecedente claro o con alguien que tenga compromiso conciencia o no recuerde su historia, haya ocurrido forma inadvertida, puede tener una coagulopatía, que tenga un trastorno de coagulación y que hizo un sangrado espontáneo, intracticular, que haya una artropatía neuropática o presencia de un tumor. Por el contrario, si no hay un líquido de aspecto hemorrágico, hay que ver cuál es la celularidad. Y la celularidad es cuando son bajas. Y a veces, hace hasta relativo, uno a veces tiene celularidad de cincuenta mil células, setenta mil células, puro polimorso nuclear. Uno va a pensar en causas sépticas, pero también hay causas inflamatorias que pueden ser potentemente marcadas a su celular y alta. Pero si la celular es baja, hay que pensar en condiciones no inflamatorias. Osteoartritis, que es el término en inglés, o o artrosis, trauma, y a veces ocurre en la cróxia vascular, situación que puede ocurrir con uso prolongado, por ejemplo, corticoide, o en otras circunstancias. Cuando se piensa que esto puede ser séptico, es importante ver si hay cristales o no. Ya que en estos casos, donde estamos a medio camino de celularidad muy alta, si hay cristales, puede ser una gota o dos gotas. Y eso, no porque se vean los cristales hay que dejar de ver el cultivo, porque también un antítico de cristales puede tener una sobreinfección. Y por eso vale la pena irnos por esa rama de los cristales. Uno dice, ah, listo, hay cristales, se acabó, aquí no hay opción de infección. No. Eso puede estar sobreinfeccionado por bacterias. Entonces hay que estar muy atento, ver esa celularidad, seguir el informe final del cultivo, seguir al paciente, porque en ambos casos puede haber fiebre, en ambos casos puede haber tumefacción y aumento de volumen articular. Y entonces, por la rama en la que no haya cristales, que nos lleva a un término más puro de lo que para el caso de esta clase estamos conversando, y si aparecen en el gran directo o en el cultivo de bacterias, estamos en presencia de una artritis séptica. A veces hay artritis séptica con cultivos negativos, y podemos tener entonces una causa bacteriana con un cultivo negativo, pero también podemos tener enfermedades infecciosas no bacterianas, como hongos, como micobacterias, incluida la tuberculosis, o como Lyme, que están dando artritis, en el caso de Lyme, con un artesante epidemiológico orientador hacia ello, pero también las enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide, psoriática, o la asociada al espectro del HLA B27, que pudiera remediar y parecerse mucho a una artritis séptica. La aproximación a estas entidades, si ustedes quisieran profundizar y tienen acceso a UpToDate, da una claridad bastante buena para tener una visión general del tema. Para el tratamiento de la artritis séptica bacteriana, nuevamente el aso quirúrgico nos aparece otra vez más como prioritario, y aquí a menos invasivo, mejor, y depende mucho de las características del paciente y de la articulación involucrada, si esta puede ser artrópica o abierta. La artroscopía, como cirugía endoscópica articular, implica incisiones muy pequeñas, que permiten poner una cámara, poner una inspiración y una aspiración, y así hacer un enjuague profuso, ver las características de la articulación, tomar las muestras para los cultivos, y ser mínimamente invasiva. De modo que, en menos cuenta, facilita la recuperación posterior. Ahora, no todas las articulaciones pueden ser abordadas de esa forma. A veces hay características anatómicas que nos posibilitan, a veces el tamaño de la articulación hace muy pequeña, hace que esto no sea posible. Pero el ácido quirúrgico, por la vía que sea, y lo más precoz posible, es clave, en especial, para hacer el salvataje del daño sobre esas superficies articulares que se pueden ver severamente vulnerados si la inflamación no se controla oportunamente. Antimicrobiano, considerar siempre, en los casos de artritis séptica, o de sospecha artritis séptica arteriana, cobertura de Staphylococcus aurus, cobertura de otras cocasio-gran positivo, y de bacilo-gran negativo si fuera necesario. Por ejemplo, con alguien que ha tenido una bacterina reciente por bacilo-gran negativo, o que ha tenido una sepsis de un foco en su organismo, en el cual es probable que haya existido traslocación y siembra hematógena de estos microorganismos. Luego, viene el ajuste según el resultado del cultivo y el antibiograma, y también es posible pasar de vía endovenosa a vía oral precozmente sin resultado clínico favorable. Por principio general, cuando tenemos opciones orales, lo ideal es que estos fármacos tengan un buen perfil de seguridad, pero además tengan una excelente biodisponibilidad, de modo que la dosis dada por vía oral sea lo más parecido a lo que se obtiene por vía endovenosa. Ejemplos de ello es lo que ocurre con las sulfas, con la quinolona, en el caso de una infección fúngica, con el azol dentro de los azoles. Son fármacos de muy buena biodisponibilidad. Y una artritis séptica, precozmente aseada por un microorganismo de baja virulencia, con buena susceptibilidad, pudiera considerarse tratado con dos semanas de tratamiento. Pero por lo general, suelen tratarse cuatro semanas, que era la usanza más clásica, y para bacterias como estafilococoaureus, en los cuales su virulencia es mayor, se justifica, salvo condiciones muy particulares que pudieran hacer acortar este tiempo de tratamiento, considerar una meta inicial de cuatro semanas de tratamiento. Ahora, si esta infección llega de articulación por vía hematógena, o nos encontramos con que hay osteomelitis, o que la fuente es una embolización de una endocarditis, o estamos con un microorganismo resistente y que requiere esquemas especiales de manejo, el tiempo de tratamiento antibiótico se puede prolongar por esos motivos. Es decir, manda el diagnóstico de la fuente de la infección o de la complicación asociada, o ante un microorganismo de mayor resistencia, prima los intentos de irradicación efectiva y de cuidar ese esquema que se inició de manera especial por esa consideración. Las infecciones asociadas a prótesis articular son un problema muy relevante, ya que cada vez es mayor el número de personas que se someten a procedimientos de prótesis articular, la expectativa de vida es mayor, la posibilidad de tener más de un cambio por aflojamiento o por infecciones previa es algo que hemos presenciado en la medida que es más masivo este tipo de intervenciones. Y nuevamente se toman muchas precauciones para poder disminuir el riesgo, pero esta no llega a ser. Y hablamos de una infección aguda precoz cuando esto ocurre a menos de tres meses de la cirugía y se caracteriza por aparición de dolor, cambios inflamatorios locales y fiebre. Hablamos que esta infección es aguda tardía cuando ocurre antes del primer año de la cirugía. El curso puede ser indolente o con dolor articular y se puede llegar a esta sospecha porque hay elementos de aflojamiento protésico y se pudiera formar una fístula que es de drenaje de pus. Tardía es cuando esto ocurre 12 meses o más después de la cirugía. Puede ser oligosintomática y se puede confundir con lo anterior de la falla de prótesis. Puede ser por llegada a siembra hematógena de microorganismos y en los casos tardío es en relación al tiempo de la cirugía. No es que se demore mucho tiempo más antes de aparecer los síntomas. Entonces también puede ser considerada como una infección protésica tardía, aquella en la cual hay una artritis aguda, pero esto es una prótesis que lleva más de un año de haber sido la cirugía internacional. Las opciones de manejo es retención de prótesis con recambio de partes móviles o DAIR, una estrategia ampliamente usada que persigue hacer salvataje de la prótesis que es factible cuando se sospecha o se ha identificado un microorganismo cuya virulencia es más baja, cuyo control inicial es bueno, con alternativas antibióticos que pueden llevar un éxito terapéutico y con un aseo que se hace tempranamente en relación a la aparición de los síntomas o la sospecha. La otra opción es la remoción completa de prótesis, que es como un borrónico en tanueva. Sale todo en el material prótesico, se desinsertan las caras articulares involucradas, se hace un profuso aseo, se dejan espaciadores que habitualmente los acompañan de antibióticos que son termoestables porque estos cementos espaciadores llegan a temperaturas muy altas y se mantiene, se trata y luego se hace un nuevo tiempo quirúrgico donde se vuelven a tomar cultivos y si habiendo hecho una pausa antimicrobiana y teniendo cultivos negativos, las condiciones son favorables para hacerlo, se pone en este nuevo tiempo una nueva prótesis. Algunas personas que tienen muy mala funcionalidad de base o muy alto riesgo quirúrgico, de hecho en este acto quirúrgico de dejar al espaciador de la prótesis, a veces termina siendo este su solución definitiva porque someterlos a una nueva cirugía protésica puede ser de muy alta morbilidad. Y en general esto es algo que ocurre poco, pero para cadera 0.5 a 1%, rodilla 0.5 a 2%, hombro menos del 1% y cuando hay ausencia de síntomas pero vemos infección, nos encontramos con que hay dos o más cultivos positivos para un mismo microorganismo en esta cirugía de revisión de prótesis. Si tomaron seis cultivos y creció uno solo y además hay una biopsia que no arroja signos de infección categórico, ese cultivo la mejor interpretación que podemos hacer con todos esos elementos es que se trata de una contaminación. Si tengo dos o más cultivos con concordancia del mismo microorganismo, entonces debo pensar que esto corresponde a una infección y que esa cirugía de revisión de prótesis identificó una infección que estaba teniendo un curso asintomático. Ahora, hablaba anteriormente del factor atarrismo. Para una infección de prótesis articular hay factores de riesgo claramente identificados en la literatura. Las comorbilidades como artritis reumatoidea donde hay daño articular y además inflamación y además fármacos. La diabetes, donde hay afición del sistema inmune, donde el control metabólico mal llevado puede llevar a daño micro y macrovascular. Cáncer, enfermedad renal crónica, la obesidad, que es muy prevalente y hay personas que su único problema es la obesidad que nos determina de ser de alto riesgo para una cirugía protésica. O pacientes con inmunosupresión tiene más riesgo de tener infecciones articulares asociadas a prótesis. El tabaquismo y de hecho cuando hay una cirugía protésica programable se insiste en dejar de fumar, cojarlo humedante y dejarlo, si se puede por siempre, pero a veces sabemos que el tabaquismo no es cesable como nos gustaría y es un gran problema salud pública, pero está directa y claramente relacionada a más riesgo de infección de prótesis articulares. El uso de prednisona o medicamentos anti-necrosis, factores de necrosis tumoral u otros biológicos, o el uso de D-MARTS, que son las drogas modificadoras de la enfermedad para enfermedad a título de la hematóide, como lefrondomida o metotrexato, favorecen un ambiente para que haya más riesgo de infección de prótesis articular. Haber tenido artropastías previas o haber tenido infecciones previas en el sitio quirúrgico, también es un factor de riesgo. Y hay cosas que son dependientes del equipo quirúrgico. O sea, una cirugía prolongada tiene más riesgo. Entonces sí importa que los equipos quirúrgicos que operan tengan casuística, tengan una metódica de cirugía y un orden de pabellón que hagan que sus tiempos operatorios sean cortos. Que la gente que entre o se desplace por el pabellón hagan los mínimos movimientos necesarios para que no se pierda el ambiente protegido en torno al campo quirúrgico. Y otro factor de riesgo que a veces no es tan fácilmente manejable es la aparición de hematomas o de licencia. Es decir, se suelta en la sutura del sitio quirúrgico. Eso se asocia a riesgo de infecciones protésicas. La anemia también es otro factor a mencionar. Y un problema que por sí solo da riesgo de siembra y generar infección protésica es la presencia de una bacterioma por estafilococo auris. Aún así, el sitio de ingreso de esa bacterioma no tenga nada que ver con la habitación de la prótesis afectada en cuestión. Ese es un factor de riesgo por sí solo e independiente y siempre es motivo de preocupación que un paciente que porta una prótesis esté cursando una bacterioma por estafilococos auris. Ahora, criterios diagnósticos para infecciones asociadas a prótesis hay varias definiciones con varias guías pero tiene elementos principales comunes. Y puede estar presente uno más de ellos. La presencia de trayecto fistuloso que comunica con una prótesis es un claro criterio diagnóstico. Dos o más cultivos periprotésicos con microorganismos fenotípicamente idénticos que pueden ser dentro de la cirugía o de la artrosentesis más los del intraoperatorio. O sea, funcionaron antes por sospecha que es una bacteria y luego en el aseo volvió a crecer la misma, tengo criterio diagnóstico. O si tengo un único cultivo de un microorganismo muy brulento en un sitio representativo de prótesis como estafilococos auris, también tengo el diagnóstico ya en la mano. Por otro lado, cultivos únicos de microorganismos de baja brulencia pero con alta sospecha pueden, con presencia de una biopsia compatible y con un gran positivo, es decir, un gran detectado, no de que sea gran positivo o gran negativo en una bastante operadora que no crezca puede llevarme a sustentar este diagnóstico. Y esto se acompaña ya como un criterio acompañante con ases reactantes de fase uva. La microbiología de la infección asociada a prótesis para los casos precoces, estafilococos auris, los vacilos gran negativos, presencia de anaerobio y puede ser polimicrobiana. Depende mucho del mecanismo por el cual se generó la infección. Las agudas tardías son microorganismos menos virulentos como estafilococos auris coagulosa negativo o cotibacterium que es sumamente importante porque es causa o de aflojamiento o infecciones más larvadas o enterococos. En el caso de las tardías o crónicas, estafilococos auris, el estetococos betamolítico o vacilo gran negativo. Ahí ya se parece más a las causas de las precoces. Y hay que tener mucho ojo con estafilococos meticilino resistente por las implicancias en la elección de terapia que principalmente es vancomicina o estafilococos luteunensis que es un coagulazo negativo pero que tiene un comportamiento de virulencia muy parecido a estafilococos auris y es sensible a la meticilina. Por lo tanto, los betalactámicos o cefalosporinas antistafilocósicas son una excelente elección. Los vacilos gran negativos productores de beta lactamasa, de espectro expandido, también pueden afectar las prótesis articulares y hay que tener ojo para elegir adecuadamente terapia, carbaménmico. Y los vacilos gran negativos no fermentadores que tienen mecanismos de resistencia más complejo y que hay que dar dosis alta y tener precaución de riesgo de desarrollo de resistencia intrateroniente. Las infecciones fúngicas o por micobacterias son muy poco frecuentes, aunque no imposibles, y recuerden siempre las micobacterias de crecimiento rápido. Sobre todo se vio una infiltración o una función previa a la infección. En resumen, las infecciones osteoarticulares nos llevan a mantener una sospecha clínica elevada, actuar en concordancia para la toma de cultivos, hacer aseo e inicio. Recoz de antimicrobianos como algo fundamental para preservar la funcionalidad, permitir la consolidación o realizar el salvataje de elementos protésicos en el caso de las prótesis articulares. Los plazos sugeridos estar siempre lo más acotado posible, pero a veces debe ser prolongado ya que hay objetivos de recuperación ósea o control local ante un microorganismo que por sí solo es de difícil manejo. Además, es posible realizar una fase de tratamiento de inducción endovenosa y luego seguir con fármacos por vía oral cuando estos tienen adecuada biodisponibilidad y los cultivos así lo demuestran. O sea, no es sinónimo de que toda la terapia deba ser endovenosa y que el diagnóstico, manejo y seguimiento es multidisciplinario. Espero esto les ayude a su práctica diaria y a tener elementos de juicio a la próxima vez que se encuentren en situaciones de infecciones osteoarticulares. Muchas gracias. 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 Gracias.